6.47 minutos, el gobierno de los Estados Unidos certificó a Colombia el esfuerzo, la lucha de Colombia contra las drogas, pero al tiempo hay un llamado de atención porque ha crecido hasta un nivel récord la cifra de cultivos ilícitos en nuestro país. Desde Washington, Juan Camilo Berlano. Néstor, buen día. Y de producción de cocaína, también hay cifra récord según lo que ha referenciado la administración Biden en la región. Por eso dice que exige acciones urgentes por parte de los gobiernos en Sudamérica. Sobre Colombia hay que decir que destaca la cooperación entre ambos países, particularmente menciona la incautación de 841 toneladas métricas de cocaína durante el año 2023, pero insta a la administración del presidente Gustavo Petro a meterle el pie al acelerador, a dotar de recursos su plan estratégico, su plan antinarcóticos anunciado a inicios de este año, pero al mismo tiempo también implementarlo de manera expedita. Decíamos que pese a los niveles récord, porque los niveles que hay hasta ahora, recordemos que el mismo gobierno colombiano a principios de este año referenció que el año pasado hubo cerca de o más de 250 mil hectáreas de hoja de coca sembradas y según Naciones Unidas se produjeron unas 1700 toneladas métricas de cocaína. No obstante, el gobierno colombiano dice que es una estrategia exitosa. Lo que pasa es que el criterio exitoso lo hacen a partir del punto de vista de que la administración Biden ya no solamente está teniendo en cuenta la erradicación como un medidor de éxito en la estrategia antinarcótico, sino que ahora añadieron otra serie de métricas que es un logro que la administración Petro ha logrado, que Estados Unidos considere otra serie de métricas para medir el éxito de la estrategia antinarcótico, Néstor. Juan Camilo, gracias. 6.49. El embajador de Colombia ante la Casa Blanca es Daniel García Peña. Señor embajador, buenos días. Buenos días, Dásol. ¿Cómo se está? Bien, embajador. ¿Cómo va usted? Ay, afortunadamente muy bien. Bueno, embajador, esta certificación han pasado veintipico de años desde cuando la certificación nos asustaba. Era el gobierno de Ernesto Samper. Esta certificación de la Casa Blanca, ¿qué significa hoy en día en la relación entre Colombia y Estados Unidos? Significa varias cosas. En primer lugar, que la relación está en un muy buen estado, que ha venido evolucionando a lo largo de los años, que se ha entendido cómo este fenómeno del narcotráfico es un fenómeno complejo. También cambiante. Y creo que más allá de que se haya certificado a Colombia, como señalaba ahora Juan Camilo Berlano, es que se ha acordado, hemos llegado a acuerdos entre Colombia y Estados Unidos, para entender que para medir la lucha contra el narcotráfico hay que ir mucho más allá de medir el número de hectáreas de coca. La lucha contra el narcotráfico que se había centrado durante tanto tiempo exclusivamente en ese elemento y que al fin y al cabo iba en contra de los cultivadores coqueros, cocaleros, perdón, de Colombia, pues ha entendido que el fenómeno es mucho más complejo y que hay que ir más bien por la incautación de la cocaína, en los precursores... Eso le quería preguntar, embajador, porque al tiempo de que hay récord en cultivos ilícitos, se produce esta noticia de la certificación. ¿Con base en qué criterio dice el gobierno de Estados Unidos que Colombia es un socio eficiente en la lucha antidrogas? Tiene que ver con que precisamente hemos acordado con Estados Unidos que ahora son 12 métricas distintas que miren precisamente otros aspectos del negocio. Ahora hablaba de la incautación de cocaína que fue el récord de todos los tiempos el año pasado, e ir contra los precursores que antes no se medían, que vienen pues de afuera, que tienen que ver con el lavado de dineros, es decir, entender que hay una... lo que los americanos han denominado un enfoque holístico. ...tiene otras aristas al fenómeno del narcotráfico, embajador. Sin embargo, y hay que decirlo, el informe de los Estados Unidos tiene advertencias sobre algo que no cede, y eso también puede ser causa del nuevo enfoque en la lucha antidrogas del gobierno del presidente Petro. Pero Colombia se compromete, está enviándome a Estados Unidos en el sentido de que podría avanzar en métodos más efectivos para reducir el número de hectáreas de hoja de coca, y de reducir el número de toneladas de cocaína que son exportadas? No, es que digamos, es que son todos pedazos del mismo problema, el tema de los cultivos sigue siendo importante, pero efectivamente lo que hemos aprendido en Colombia y Estados Unidos lo ha entendido también así, es que sustituir cultivos, generar posibilidades sustentables de los campesinos, pues son cosas que se dan a mediano y largo plazo, y solamente se puede dar a la medida en que exista un proceso integral, entonces no se puede esperar de un día para otro resultados, pero por lo contrario, en el pasado también se erradicaron muchos cultivos, y en la época de la fubigación salían las cifras, a decir que se habían erradicado más que nunca, y el narcotráfico como fenómeno continuó, porque el tema de la coca, la producción de la coca es solamente un factor, y el negocio del narcotráfico precisamente ha tenido la habilidad, digamoslo así, de adaptarse a esas condiciones, y efectivamente cuando no hay coca en una parte del país, pues hay en otras partes, y por lo tanto lo que se ha enfatizado en esta etapa es la interdicción, es la incautación, ella cuando la coca se ha convertido en cocaína y está en tránsito hasta Estados Unidos, y de hecho una incautación es un golpe mucho, mucho más duro para el negocio que lo que puede ser erradicar unas plantas de coca en el punto mayo, entonces la eficacia no se puede seguir midiendo exclusivamente por este elemento que se fue sobredimensionado a nuestro entender, que medir el éxito con simplemente el número de hectáreas de coca, y ya hoy se ha entendido que hay que combatir las finanzas, que hay que combatir los precursores, y en ese sentido Estados Unidos ha visto y reconoce a Colombia como un aliado, el más importante en América Latina, considera que Colombia de alguna manera es un modelo para esta lucha, y eso es lo que nos da satisfacción, que esta relación de cooperación, de interlocución, de lado y lado ha permitido que hoy tengamos una mirada distinta. Sí, embajador, pero entonces si llegamos a 300 mil hectáreas, no nos tenemos que preocupar, la estrategia sigue siendo exitosa. Son hipotéticas, yo no creo que vamos a llegar a los 300 mil hectáreas, y creo que también hay mucha especulación sobre el respecto, pero lo que quiero decir es que sí, hay que no tanto por el tema del narcotráfico, sino darle soluciones a los campesinos, la estrategia anterior era erradicar como diera lugar independientemente de la gente, los campesinos cocaleros, o el enfoque del presidente Petro con el cual Estados Unidos está de acuerdo, es que hay que darle soluciones más de fondo, hay que darle alternativas a las familias campesinas, y eso pues toma tiempo, seguramente los retos siguen siendo inmensos, pero hoy ya no está todo centrado en el número de hectáreas, sino en una comprensión mucho más integral. A propósito, ¿cuántas hectáreas de hoja de coca tenemos sembradas hoy en Colombia? No, eso sí, yo lo solía decirle, porque quien da esas estadísticas en Naciones Unidas, que es otro elemento que... No, 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 Naciones Unidas tiene un radar, tiene uno de los tres radares que se utilizan, pero es que el gobierno, tengo entendido, embajador, tiene el dato de cultivos del año pasado, desde hace algunas semanas, y no lo han publicado, y me temo que no lo han publicado, porque se está creciendo notablemente el número de hectáreas sembradas. Bueno, eso sí, ya es una especulación suya, pero la verdad no tengo yo los datos... ¿Ese es una especulación mía, porque el gobierno no publica las cifras, embajador? Bueno, pues el se publicará en su momento dado, como le corresponde a quien lo haga, pero lo cierto es que ese número de cifras de hectáreas no es, Néstor, el elemento central de la lucha contra el narcotráfico. No sé si me ha hecho entender, pero creo que... No, 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 se ha hecho entender, pero, a ver, entiendo que ustedes le están agregando nuevos indicadores, pero no entiendo cómo una lucha es exitosa si está creciendo el número de hectáreas sembradas, ese es uno de los más importantes, tal vez no el único, usted tiene razón, pero cualquiera que usted coja, ha aumentado el número de ingresos por narcotráfico. Estamos entre 50 y 60 billones de pesos. A ver, el crecimiento, efectivamente, han crecido, pero el nivel de crecimiento se ha reducido frente a años pasados. Eso no quiere decir que no siga creciendo, pero en los años pasados creció más. Pero las personas que están a cargo de este proceso, lo que han señalado, y efectivamente se ha venido aplanando la curva para que podamos pronto empezar a ver la reducción. Pero repito, eso es un tema de mediano y largo plazo y no se puede medir el éxito del fenómeno exclusivamente por el número de hectáreas. Pero, embajador, ¿Colombia hará algún esfuerzo para reducir en el corto plazo el número de hectáreas de hoja de coca? ¿O definitivamente le va a decir a Estados Unidos nuestra política antidrogas es distinta, nuestra política antidrogas es a mediano y largo plazo? No estamos en eso. Y eso implica que Colombia no va a enfocar sus esfuerzos en la erradicación de los cultivos de hoja de coca. No, no, eso no es así. A todo lo contrario, si uno escucha a Gloria Miranda, que es la nueva directora del PENIS, hay unos planes de que efectivamente se están erradicando ahora más que los años anteriores y se va a seguir en ese proceso. Y parte de los compromisos del gobierno del presidente Pérez tiene que ver precisamente con la implementación del acuerdo de paz del 2016 que habla en el punto 4 precisamente de este proyecto para que las familias dejen la coca. Entonces eso se va a continuar y se va a profundizar y se va a lograr disminuir las hectáreas. La obsesión por el tema de las hectáreas que no es una medición y eso no es un tema del gobierno del presidente Petro. Así lo han entendido los Estados Unidos, que es lo que quiero resaltar de eso. Hay una relación de colaboración, de cooperación que Estados Unidos aplaude y celebra. Y eso como embajador de Colombia y Estados Unidos es mi papel, no es el medir cuántas hectáreas hay sembradas de coca. No, pero el informe, es decir, nos certifican pero con una alerta. Yo creo que hay un bombillito amarillo allí, embajador, que también hay que reconocer por el número de hectáreas. Estados Unidos dicen, ok, certificación, por razones que obviamente tienen que ver con geopolítica, con alianzas, pero también alertas porque está creciendo y eso no podemos meter la cabeza en la arena, embajador, a decir, todo está perfecto aquí. No todo está perfecto. Nadie ha dicho que todo está perfecto y reconocemos efectivamente y siempre se ha reconocido que el tema de la coca es un tema complejo que tiene que ver con desarrollo, con ausencia del Estado histórico que este gobierno está empeñado a llevar a territorializar el puesto de paz. Y efectivamente el tema de la coca sigue siendo importante y no tanto por el fenómeno del narcotráfico sino por la vida de los campesinos ocaleros y las familias que viven del negocio. Entonces en eso no, de ninguna manera, está escondiendo una realidad. Hay una situación compleja pero las políticas del gobierno han bien entendido que esto es parte de un fenómeno mucho más integral. Embajador, ¿cuándo le entrega las cartas credenciales al presidente Biden? Usted ya entregó copias de estilo del Departamento de Estado pero ¿cuándo va a la Casa Blanca y se toma esa foto con el presidente Joe Biden? Mañana. Ah, bueno. Importante, noticia ahí. Entonces mañana estará en la Casa Blanca entregándole cartas credenciales al presidente Joe Biden. ¿Eso es compraque, embajador? No, eso es un... corbata y vestido normal. Embajador, ya que lo tengo en la línea quisiera hacerle una pregunta si me permite de un tema diferente. Usted que maneja la relación con el gobierno de Estados Unidos ¿qué sabe sobre el informante el que mencionó el presidente Petro de la DEA que le informó de un plan para matarlo al presidente Gustavo Petro? No, yo no tengo información al respecto. La información se la entregó directamente al presidente y no tengo información mayor a lo que ya se ha conocido. La información al presidente ¿quién se la entregó? Tampoco estoy seguro del asunto y no me corresponde contestarlo. Bueno, no por eso pero ¿no pasa por la relación gobierno de Estados Unidos con Colombia? Pasa por la excelente relación que iba entre los dos países y que precisamente el gobierno de Estados Unidos le alertó al presidente Petro como él mismo lo dijo. Sí. Embajador García Peña gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable. Bueno, muchas gracias. 7.02 El embajador en Washington Daniel García Peña las 7 de la mañana 2 minutos en Blu Radio.